Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo implementar un control cinemático para el seguimiento de trayectorias con robots móviles con ruedas en copelia sim vred. El objetivo de esta presentación es implementar un control cinemático pv o pd sobre el robot Pioneer 3dx. Se trata de un robot que incorpora el propio programa copelia sim dentro de lo que es la carpeta mobile en el navegador de modelos. El robot real de hecho incorpora encoders en las ruedas y dieciséis sensores de ultrasonido además de otros sensores. Incluso algunos modelos incorporan un láser de telemetría con lo que en esta presentación asumiremos que el problema de estimación de la posición del robot está resuelto y por tanto podemos acceder a su posición y orientación sin ningún problema, ¿vale? Bien, primero de todo tendréis que crear a partir de una escena nueva un camino como el que se muestra en la figura, ¿vale? Siguiendo las indicaciones que os explicaron en un vídeo anterior al respecto de cómo configurar un camino, ¿vale? En este caso el camino debe ser cerrado, como veis, plano con el eje x apuntando hacia arriba y el cálculo de orientación se realiza de forma automática, ¿vale? Esto es una serie de propiedades que tiene el propio camino y que aseguraos que se cumplen para que os funcione adecuadamente el resto del ejercicio que vamos a describir. Bien, antes de comenzar el programa debéis eliminar el script o el código que viene por defecto en el robot y crear vuestro propio script del tipo child non threaded, ¿vale? Que es donde vamos a introducir nuestro propio código, ¿vale? Además, bueno esto ya lo hemos visto en, o lo hemos explicado en ocasiones anteriores, lo que tenemos que acceder es acceder a las velocidades de la rueda del robot, ¿vale? Para ello necesitaremos obtener lo que es el manejador de las articulaciones motorizadas del robot, tal y como indico, y llamar a la función simset target velocity, perdón, simset joint target velocity de forma que establezcamos las velocidades deseadas, ¿vale? Y que, bueno, pues aquí pongo un cero pero vosotros tenéis que modificar con los valores correctos, ¿vale? Bien, por otro lado, nuestro camino en realidad lo vamos a transformar en una trayectoria que se va a mover a lo largo del tiempo, es decir, va a haber un punto que se va a mover a lo largo del tiempo y para poder obtener o configurar adecuadamente esto debemos de crear un objeto el tipo dummy, ¿vale? De forma que lo añadimos y lo hacemos hijo de lo que es el camino, ¿vale? Tal y como veis aquí. Y en sus propiedades pues nos aseguramos marcar la casilla follow para empaz y además, bueno, pues podemos aumentar el tamaño del objeto si queremos verlo con mayor claridad. Además hay un parámetro que es el que resalto en rojo, que es el que define el desplazamiento o su posición inicial con respecto a lo que es el primer punto de la trayectoria. Este es un parámetro que debemos ajustar en función de cómo hemos creado la trayectoria, ya que el primer punto de la trayectoria corresponderá con un offset de cero, ¿vale? Y que está expresado pues en metros, ¿vale? En mi caso eran menos 0,6 metros pero puede que en vuestro caso sea diferente, ¿vale? Lo que es importante es que os aseguréis que este punto está justo por delante del robot y no muy lejos para que al inicio de la simulación el robot no tenga que acelerar en exceso, ¿vale? Además es importante que os aseguréis que los ejes de este objeto coinciden con lo que se muestra en la figura, ¿vale? De forma que el eje x apunta hacia arriba, ¿vale? Y el eje z apunta hacia delante, ¿vale? Para poder acceder a la orientación o la posición y la orientación de este punto de la trayectoria necesitamos obtener el manejador, tal y como os muestro en el código que adjunto, ¿vale? De forma que, bueno, pues vamos a establecer una velocidad de referencia, establecer el valor de vref al valor que creáis conveniente, ¿vale? Y, bueno, pues lo que vamos a hacer con esto es poder después obtener la posición y la orientación, ¿vale? Pero este código que veis aquí lo tenéis que implementar en lo que es la función syscallinit. Vale, por otro lado, implementaremos una función como la que os muestro, ¿vale? Que es la getTrajectoryPoint, ¿vale? La que podéis observar que aquí el objetivo es en realidad devolver lo que es la posición y orientación y la velocidad del punto de la trayectoria, ¿vale? En concreto, lo que es la posición y la orientación se pueden obtener de forma relativa a un sistema de referencia cualquiera, ¿vale? Con las funciones getObjectPosition y getObjectOrientation. En este caso, al introducir el menos uno, estamos indicando que la posición y la orientación la queremos con respecto al sistema de referencia del mundo. Y para obtener la velocidad del punto, en este caso, la función siempre nos devuelve la velocidad relativa con respecto al sistema de referencia del mundo, ¿vale? Con lo que no necesita este segundo argumento, ¿vale? En concreto, la función que os propongo devuelve dos argumentos de salida, cada uno de ellos con tres coordenadas, como podéis observar, ¿vale? De forma que el primero de los argumentos incluye la posición y la orientación del punto de la trayectoria que queremos seguir, mientras que el segundo de los argumentos de salida incluye en este caso las velocidades de la trayectoria, ¿vale? Observar que también para el caso de lo que es la orientación del robot o de la orientación de la trayectoria, hemos tenido que introducir, bueno, pues en este caso una expresión un tanto extraña, ¿vale? Que en realidad esto está relacionado por la relación que tienen los sistemas de referencia del mundo con el sistema de la trayectoria, con lo que, bueno, pues simplemente os recomiendo copiar el código tal y como os lo incluyo aquí, ¿vale? En cualquier caso, si tuvierais cualquier duda, siempre podríais tratar de imprimir alguno de los valores que os muestro aquí por la consola para aseguraros que estáis haciendo las cosas de forma correcta, tanto las posiciones como las orientaciones, ¿vale? Bien, tal y como he dicho, vamos a asumir que en esta presentación que tenemos acceso a la posición verdadera del robot, ¿vale? Esto es de alguna forma como hacer trampas, ¿vale? Como digo, en ningún momento vamos a disponer de esta información, la tendremos que hacer a partir de una serie de cálculos y estimaciones usando otros sensores, por ejemplo, en el caso de los sensores ultrasonidos o el láser de telemetría, ¿vale? Pero aquí vamos a asumir que tenemos acceso a esa información, ¿vale? En otro vídeo explicaré en realidad también cómo acceder de forma realista a lo que sería la geometría del propio robot, ¿vale? a partir de lo que serían las velocidades de las ruedas, ¿vale? Pero bueno, por el momento lo único que necesitamos hacer es crear un objeto dummy, ¿vale? Como veis lo he hecho hijo también de lo que es el objeto robot, ¿vale? Y que lo que tenéis que conseguir es posicionarlo justo en el centro de las ruedas, ¿vale? Es decir, a la altura en la que están las ruedas y justo en el centro del robot, de forma que, bueno, pues en este caso el eje z apunte hacia arriba, el eje x apunte hacia delante, hacia la dirección en la que se va a mover el robot, ¿de acuerdo? Tal y como os muestro la figura. Para acceder a la posición del robot implementaremos este sencillo código, ¿vale? En el que por un lado accedemos a lo que es el manejador del objeto que hemos creado anteriormente, es el dummy, y que, bueno, pues crearemos o inicializaremos una variable pose o pose con lo que es la configuración del robot, ¿vale? Y que la forma de hacerlo es simplemente llamando a la función que es la que os pongo aquí, que la que nos va a permitir es actualizar la posición actual del robot, ¿vale? Que es update robot pose, tal y como veis, ¿vale? Y esta función nos devuelve en realidad una única variable pero con una lista de tres elementos que incluyen la posición x, la posición y y la orientación del robot, ¿vale? Bueno, pues con todos estos pasos previos ya estamos en realidad o en disposición de implementar lo que sería un control cinemático, por ejemplo, tipo pv, ¿vale? La formulación relacionada con este tipo de controladores la he explicado en un vídeo previo con lo que os recomiendo que os lo miréis con detenimiento para entender el significado de cada una de estas variables, ¿vale? Aquí simplemente deciros, pues bueno, pues que los parámetros constructivos aquí en este caso son b y r, que son la separación de las ruedas con respecto al centro y el radio de las ruedas y, bueno, pues podéis tratar de obtener estos valores a partir de lo que son las geometrías del propio robot, es decir, de tal y como parece el robot, bueno, pues tratar de deducir cuáles son estos valores, ¿vale? El parámetro e es una distancia que debéis ajustar, es la distancia sobre la cual queréis realizar en realidad el control y es ese punto descentrado que hemos mencionado en el vídeo anterior, ¿vale? Y por lo general cuanto más grande o cuanto más grande sea, pues más suave será el control, ¿vale? Pero por el contrario tendrá menos capacidad de corrección, ¿vale? La ganancia p en este caso es la ganancia del controlador y que podéis ajustar empezando pues con un valor pequeño y poco a poco ir aumentando hasta ver cuál es el comportamiento deseado, ¿vale? El resto de variables que veis aquí, bueno, pues son simplemente pues lo que es la configuración del propio robot, lo que sería la q, ¿vale? Que incluye la posición x y y la orientación, también pues tenemos en este caso las configuraciones de las referencias y sus velocidades, ¿vale? que nos van a permitir calcular en este caso por lo que sería la posición y la velocidad del punto descentrado. Os recomiendo en cualquier caso probar este control cinemático pv y de forma opcional si queréis podéis tratar de implementar un control proporcional derivativo también, ¿vale? Bien, pues en este vídeo os hemos dado instrucciones e indicaciones necesarias para implementar un control cinemático para el seguimiento de trayectorias. En el siguiente vídeo os mostraremos cómo funciona este tipo de algoritmos sobre el propio simulador. Muchas gracias.